También por ahí el Festival Cultural Revueltas que este se hace en Durango va a tener 15 días donde va a estar Plácido Domingo, que me parece lo más importante de esta emisión del próximo festival. Son varias formas de cosas artísticas, 15 días, música, etc. Para eso hablamos con Álvaro, que ¿quién es Álvaro? El hijo de don Plácido Domingo. Ay, ya estás como la noguera, me siento como que eres el teacher de la escuela. A ver, dígame, ¿quién es Álvaro? Vamos a ver qué dijo Álvaro, ahorita les cuento. Mientras habla yo les digo quién es Álvaro. 17 de octubre próximo es la fecha pactada para el concierto que Plácido Domingo ofrecerá en la ciudad de Durango en el marco del Festival Revueltas 2018. Muchísimas gracias por esta acogida tan cariñosa. Ahora sí que regreso a él con todo el cariño que me han expresado y volverá, si Dios quiere, el próximo 17 de octubre a Durango para dar este concierto como parte del Festival Revueltas. Y bueno, pues será muy emocionante volver a Durango y volver a México porque hacía un poquito de tiempo que no estaba aquí actuando y lo hará con muchísimo gusto y con muchísimo orgullo. Siendo este concierto el único que brindará en Tierra Azteca, el tenor de 77 años de edad goza de excelente salud para cumplir con otros compromisos profesionales. Está muy bien de salud, gracias a Dios. Está descansando unos días ahora, después de medio año bastante intenso de trabajo y sobre todo de estudio y preparándose para el resto del verano que falta todavía mucho por hacer. Entre otras cosas cantar Pescador de Perlas con Javier Camarena en el Festival de Salzburgo, después dirigir más funciones de Valkyria en Bayreuth y acabar con Operalia, la edición 26 de Operalia en Lisboa, en Portugal, el próximo 2 de septiembre. Entonces aquí muy contentos de lo que falta por venir y de prepararse para el concierto que hará en Durango. El cariño que el público mexicano siempre le ha brindado a Plácido Domingo es bien correspondido y sobre todo agradecido. Volver a México le produce una gran emoción. Ahora sí que él llegó aquí, el año que viene serán 70 años de que llegó a México, poquitos días antes de cumplir 8 años. Entonces ahora sí que tiene un cariño enorme por México, ustedes lo saben y el volver cada vez le emociona muchísimo. Con información de Carla Ortega, La Blas Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!